Hoy me traen aquí un iPhone 6 Plus, 6S Plus que se calienta cuando lo cargan, dice Miren lo que pasa, conecto, prendo y el teléfono consume automáticamente Dicen que se calienta cuando carga, si yo lo bloqueo tendría que dejar de consumir Y sigue consumiendo muchísimo, no tiene ni idea la cantidad que consume Y aquí tenía mi dedo ahorita y me está quemando Vamos a ver la parte del Wi-Fi Ok, se está El Wi-Fi, se está El Wi-Fi, nomás lo prendo y empieza a consumir Nosotros tendríamos que quitar el NAN, reprogramarlo con la JCP7 Lo voy a hacer en cámara rápida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 El wifi estaba calentando antes, ahora no está calentando. El wifi está aquí y ya no está consumiendo, miren.